Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo tocar el nuevo tema de Billie Eilish, Everything I Wanted. Bueno, hoy me desperté y me salió este tema en los recomendados de YouTube. Y lo escuché y me gustó mucho y dije, bueno, vamos a mostrar cómo se toca. El tema tiene básicamente una sola parte, lo cual me flasho bastante porque... Digamos, tiene una sola parte. Se agregan cosas sobre la melodía del principio. Lo primero que suena en el tema es este riff. Esa sería la vuelta completa. Entonces, yo lo estoy tocando con la púa y con el dedo 1 para las notas que sonan al mismo tiempo. Ustedes si quieren lo pueden hacer solamente con los dedos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a tocar el traste 5 de la quinta cuerda y el traste 6 de la tercera cuerda. Esto es un re con un do sostenido, que es su séptima mayor. O sea, estamos armando el sonido de un re mayor 7. Vamos en la traste 7 de la cuarta y vamos al si, traste 9 de la cuarta, con el mi, la sexta cuerda al aire en el bajo. Entonces, después vamos a ir a do sostenido, vamos a tocar una octava, las dos notas a la vez, con el re. Entonces, 4 y 6, 6 en la cuarta y 7 en la cuarta, con el 5 en la quinta. Vamos a hacer toda esa frase una vez. Y ahí hace un rulito que es como si fuera una escala de la mayor. Y volvemos. Pero ahora el final es distinto. Hacemos... Si, tenemos un power chord de do sostenido, la octava, el 6 y un re mayor. Entonces... Ese es el primer riff que aparece en el tema y se va a repetir durante toda la canción. Cuando vamos a lo que sería el estribillo, aparecen unos acordes, que son los que vamos a hacer ahora. Es fa sostenido menor. Mi mayor. Do sostenido menor. Y re. Y esto lo vamos a repetir dos veces. Y la tercera repetición, fa sostenido, mi, y fa disminuido. ¿Sí? Bien. Y al final aparecen unos arpegios. Sí que acompañan la progresión que estamos haciendo de acordes. Podríamos hacerlos acá abajo, estos acordes. vivir. Eh. Eso. Eso. Pues. Eso. Eso. Lo siento. Eso. Eso. eso es todo espero que les haya gustado el vídeo si les gustó recuerden darle like comentar y suscribirse al canal para ver más vídeos como éste nos vemos la próxima chao